Noticia de última hora de clive total de Rocío Carrasco en el Sálvame Media Fest sin Jorge Javier Vázquez en Telecinco. Bueno, yo no sé si hay una maldición o no, soy una persona bastante escéptica en cuanto a esto, pero ayer la segunda edición del festival vivió la sonada ausencia de Jorge Javier Vázquez. Supieron enmendar algunos de los errores del primer programa, pero lo que está claro es que esto se ha convertido en la última cena, solo que en vez de platos y cocineros tenemos karaoke y cantantes. Digo karaoke porque es que no se pueden destrozar peor las canciones. Sí se vivió ayer un momento bastante bonito, pero lógicamente no fue por parte de ningún colaborador de Sálvame. Si esto en vez de ser una cosa única lo quieren volver repetitivo y cargárselo como se cargaron un gran formato, como era la última cena, pues desde luego la fábrica de la tele va en el camino correcto. Vamos a contar todo lo que pasó. Antes una aclaración que me estáis preguntando. No estoy subiendo vídeos porque estos días ando un poquito ocupado. Tengo por ahí un canal de YouTube que de repente está funcionando muy bien. No tiene que ver nada con este nicho y la verdad me estoy enfocando bastante a él. Y Jack de Corazones no se va a abandonar, pero le estoy dedicando más tiempo al otro. Dicho esto, ahora sí empezamos. Empezamos. Bueno, y así empezó el segundo programa del Sálvame Media Fest, dando las gracias curiosamente a la audiencia por los números y por serles fieles durante 13 años. Y lo hicieron al ritmo de A Tu Lado, la mítica canción de Operación Triunfo 1, Mi Música Es Tu Voz, que bueno, pues aprovechando que tenían por ahí a Fórmula Abierta, a Geno, a Javier y a Mireia, incluyeron a Soraya también en el coro y cada colaborador de Sálvame tenía una frase. Destrozaron la canción, no hace falta decir más. Las partes más fuertes se las tuvieron que dejar a los verdaderos profesionales. Y así se empezó de nuevo el espectáculo. Lo siguiente, bueno, pues les da un poco igual la música. Llevaban cebando toda la semana un montaje. Yo la verdad no he querido ni hacer vídeo porque es que me parecía todo tan falso. Esta bronca entre Lidia Arlozano y Rocío Carrasco con unos audios de por medio. Yo sinceramente lo veo todo cebar para promocionar de alguna manera este programa. En el anterior no les fue mal de audiencia, pero tampoco fue el exitazo que se esperaban. En este caso, bueno, pues protagonizaron de nuevo una bronca. Ya habían tenido una por la tarde y también la tuvieron por la noche. Los artistas no sabían ni dónde meterse de la vergüenza. Yo la verdad es que yo hay cosas que no entiendo. Les es más fácil apostar por un formato, pues eso, que pueda parecer divertido, basado en la música, sin tener que meter las constantes tonterías de Sálvame. De verdad que qué pena. Y efectivamente no, fue la noche de Rocío Carrasco, ya que en la canción que cantó junto a Russell, el ex puñado de Melendi, pues se atrevió con un rap que tengo que decir que lo defendió bien, pero en un momento se le fue la letra, se le olvidó. Y lo que denota que esto es más un karaoke que realmente un concierto, como ellos quieren hacer ver. Que sí, que la improvisación es muy divertida, pero que al final estamos con lo mismo. Que lo poco agrada y lo mucho agota. Y la verdad, Rocío Carrasco ayer hizo un ridículo total. El jurado le puntuó con tres puntos, la segunda puntuación menos alta, y el público, sin embargo, le otorgó la puntuación máxima, un 10. La actuación, si la queréis ver, está en Telecinco.es, pero es de traca, es de traca. Yo ya digo, se defendió bien con el rap, pero en un momento dado se le fue la letra, lo que denota, pues eso, una falta de preparación. No solo de ella, sino también del resto, que yo, aunque sea por respeto al artista o a los artistas, me aprendería la canción. Pero bueno, a estos les da igual, porque siguen por encima del bien y el mal. Y ya que tenían en Telecinco a Fórmula Abierta, que curiosamente, bueno, es un poco rara la formación, porque hasta donde yo sé, eran únicamente Javián y Geno. Se les ha unido Mireya por ahí y, por supuesto, hicieron un homenaje a Alex Casademunt. No por parte de ellos, sino por parte del programa, que no dudó en emitir una serie de fotografías que, la verdad, ellos se quedaron, pues eso, un poco anonadados. Pues Mireya puso una cara que no sabía ni por dónde salir. ¿Qué hacéis poniéndome imágenes de Alex? Y, bueno, pues cantó con ellos Víctor Sandoval la canción clásica de Fórmula Abierta, Más te quiero y quiero más. Y, bueno, pues la verdad, tengo que decir que no lo hizo mal. Víctor Sandoval fue cantante, sí, fue cantante. Además, es del grupito este de Alaska, Fangoria y demás. Con lo cual, algo de cultura musical y de formación tiene. La actuación no fue bien recibida, ni por crítica, ni por público. Tengo que decir que a mí me gustó, pero, bueno, pues al final, yo creo que no supieron aprovechar la presencia de unos concursantes míticos, como los de OT1. Y, bueno, esto ya Antonio Montero, sacándolo, poniéndole una especie de música reggae, yo ya era brutal. Antonio Montero quería como hacer la gracia, pero la verdad es que dio bastante vergüencita ajena. Se llevó la peor puntuación, tanto de jurado como de público, y, sin duda, no es de extrañar. Ahora, eso sí, el tío se lo pasó bien, pero ya digo que al espectador, más que hacerle gracia, lo que le daba era un poco de vergüencita ajena. ¿Qué habrá opinado su mujer, Marisa Martín Blázquez? Que ya sabemos que ellos dos son súper moralistas y, bueno. Y, finalmente, ganador de la noche, Kiko Hernández. Aunque yo diría que la ganadora de la noche realmente fue Karina. Karina tuvo una actuación espectacular. A ver, la canción que llevó a Eurovisión, que fue la que cantó en Un Mundo Nuevo, es un temazo absoluto. La tenéis por aquí en YouTube, tanto su actuación en Eurovisión como el videoclip. Y, bueno, pues yo os invito a que leáis la caja de comentarios de todos los vídeos, haciendo interpretaciones de lo que realmente va la canción. Estuvo muy bien. Yo pensaba, digo, Karina, digo, hace mucho tiempo que no canta, habrá perdido la voz. Bueno, pues yo creo que la defendió, vamos, increíble. ¿Quién no lo hizo también? Pues Kiko Hernández. Kiko Hernández, que iba como de muchachito, como de nieto de Karina, cantando como Julio Iglesias, la canción En Un Mundo Nuevo. En fin, no había por dónde cogerlo. Ganaron, sí, pero, como digo, ganaron por Karina. Y eso es así. Y porque podía haber, podía, hubo gente que no lo hizo tan mal, dentro de que todos lo hicieron de manera desastrosa, como una Gema López, como una Terelu Campos, e incluso como una Carmen Borrego, que simplemente cantó la bomba, que es una canción hiper repetitiva y en el mismo tono. Pero bueno, al final yo creo que se impuso un poco la nostalgia y la gente votó por el cariño que le tienen a Karina, no precisamente a Kiko Hernández. Como digo, esta nueva gala sí corrigió errores de la anterior, pero lo han convertido en la última cena, que la cancelaron el año pasado precisamente por hastear a la gente y porque coincidió con un cierto boicot a Telecinco, la pobre Paz Padilla se comió las cenas con muy poca audiencia. Y ahora esto, bueno, pues parece que ha venido a suplirles. Va a haber un concierto, no han dicho final, con lo cual yo creo que esta cosa se va a alargar durante todo el verano. Va a haber un concierto en el que se van a batir los dos ganadores de los dos programas que ha habido, iba a decir de los últimos programas. Carmen Alcaide contra Kiko Hernández en un especial en el que va a haber Drag Queens. Al final todo es pan, circo, espectáculo y unas veces puede funcionar, pero otras veces es simplemente tirar de la cadena del váter. Yo no sé si lo visteis, si no, pero bueno, os he hecho un poco más o menos el resumen. Así que nada, dejad vuestros comentarios, suscribiros, me gusta, campanita y aquí tenéis más vídeos. Como siempre, gracias por estar ahí.